Bienvenidos al programa La Voz de Salvación, una plataforma dedicada a moldear valores familiares arraigados únicamente en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Este programa es parte de los Ministerios de Medios de Comunicación de Sion Asamblea Iglesia de Dios, con oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee. Oramos para que el programa de hoy sea una bendición para ti. Sintiendo compasión por los perdidos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Si la iglesia va a ser fiel a su comisión, es esencial el que ella retenga una visión clara de sus propósitos para la existencia. Uno de estos propósitos es alcanzar un mundo perdido con el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Amados hermanos, nosotros tenemos que visualizar a las gentes como están eternamente perdidas, condenadas a un infierno eterno a menos que podamos nosotros ganarlos para que ellos puedan aceptar la única esperanza, la cual es la salvación. Una alma perdida es una tragedia más allá de la imaginación. Por tal razón, es que no debemos perder de vista esta escena tan trágica y real. El apóstol Pablo manifestó claramente que la paga del pecado es muerte. Todos los hombres han pecado. Juan escribió, Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1.10. Me temo que la mayoría de la gente no entiende qué tan importante es reconocer esto, de que el pecado para Dios es algo horrible. Este es absolutamente inaceptable con su naturaleza santa. El salmista escribió, Dios está airado todos los días contra el impío. Salmo 7.11. Él escribió en Salmo 9.17, Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olviden de Dios. Ahora, es obvio el que muy poco de aquellos que no son salvos reconozcan globalmente la condición espantosa en que se encuentran. Es por esa que es la tal razón que la iglesia debe tocar la alarma a fin de despertar las almas de este dormimiento espiritual. Esta condición en la cual han sido sumidas por Satanás. Ellas están perdidas. Y hay que hacerles entender su condición. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios les dijo, Estando pues poseídos del temor del Señor, persuademos a los hombres más a Dios, somos manifiestos. Y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. Segunda de Corintios 5.11. Ahora, parece que es necesario el que utilicemos buenas técnicas o medios. Pero Dios está al lado contra el impío. David dijo además, No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Salmo 103.9. Ahora la pregunta es, ¿Qué sucederá o qué le pasará al pecador cuando nuestros esfuerzos de tratar de ganarlos para que dejen de pecar y para que se tornen a Jesús como su Salvador fracasan? Jesús nos ilustró la escena en Lucas 16.22-24. Y aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al celo de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno asó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Sí, el infierno es un lugar real, tan real como lo es el cielo. Hay muchos cristianos tibios que han perdido su visión de las almas, que se precipitan dentro de ese foso del cual no hay salida. Las iglesias modernas están tornando su atención hacia la presentación ¿De qué? De un evangelio social. Una inclinación que niega la corrupción del hombre y su separación voluntaria de Dios. Entonces, su religión es una de automejoramiento y no da lugar a la necesidad del derramamiento de sangre de Jesucristo para la expiación de los pecados. Múltiples de personas están siendo llevadas por esta falsedad, ignorando el juicio de Dios contra el pecado, el cual es la causa que llevará a Dios a pronunciar la sentencia de condenación y castigo eterno a todos los pecadores que no se arrepienten. Ahora, si vemos todo esto, nos damos cuenta de este cuadro que es desplazada únicamente por el amor que lleva Jesús hasta el Calvario. Un lugar donde consumó el único y permanente sacrificio por el pecado aceptable ante Dios y ahí ofreció Él su vida y derramó su preciosa sangre. Amado hermano, gracias a Dios por la sangre de Jesús. Este es el único medio de escape de la ira de Dios. Jesús, solo a través de esa sangre es que los pecadores, quienes están condenados al infierno, pueden encontrar la esperanza del perdón. Jesús es el Salvador La Biblia nos dice en Hechos 4.12 Y en ningún otro, oiga esto, hay salud, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A veces nos preguntamos, ¿cómo la gente en una sociedad influenciada por el cristianismo puede ser tan insensible a su compromiso destinada a sufrir las agonías del tormento sin fin en un lago que arde en fuego y azufre? La pregunta entonces surge, ¿cómo alguien podría ser indiferente hacia tal trágico futuro? Tal vez encontramos nosotros la esperanza en los escritos de Pablo. No solamente los encontramos, no solamente tal vez, pero ahí está la respuesta, el cual él escribió, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, y en los cuales el Dios de este siglo cegó, ahí está la clave, los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. El Dios de este mundo es Satanás. Los hombres le han permitido el que él afirme su soberanía sobre ellos. Una vez se adentra en sus corazones, los gobierna y controla su antojo. Él ciega las mentes de estas personas hasta el punto que no puedan ver la luz de la verdad. El evangelio, el cual no sólo revela la severidad de Dios al tratar con el pecado, revela también su bondad y misericordia manifestada en Jesucristo, como Salvador de todos los que han pecado. Tal misericordia no es percibida por sus mentes ciegas. Muchas personas religiosas están tan ciegas que hasta dudan la existencia de Satanás como un ser real, diciendo que su existencia es como algo que sólo existe en las mentes de aquellos que dominan como fanáticos religiosos. ¿Qué tan triste es estar tan ciego? Desde el punto de vista, la condición de tales personas parece ser casi sin esperanzas. Pero gracias a Dios, quien su infinita misericordia diriñó un plan de redención para toda la humanidad perdida, y su gracia es más que suficiente para abrir los ojos de los ciegos espirituales, solamente su espíritu puede penetrar a través de este velo de ceguedad que tiene miles de mentes en tinieblas hoy. Él visita al individuo en su gran amor. Su espíritu atraviesa ese velo encubridor hasta llegar al corazón de una persona, revelándole su condición pecaminosa, convenciéndole de su culpa y manifestándole la misericordia de Dios y su disposición para perdonar. Para este punto, el cual denominamos convicción, traída por el Espíritu Santo, esta ceguedad que fue producida por el Dios de este mundo es momentáneamente quitada, dejándolo ver a tal persona una vía de escape de los horrores que le esperan a los impíos. Para tal instante, ella puede escapar la ira de Dios y experimentar al momento el gozo de ser bienvenido a los tiernos brazos de un Dios amoroso, quien por amor a Cristo le perdona todos sus pecados y recibe como hijo. Oiga esto. Esta es una experiencia de gran gozo, una que sólo el que la siente podría describir. La persona que recibe la experiencia de la gracia salvadora de Dios apenas puede expresar en palabras lo que realmente ha recibido aunque intente hacerlo. Ahora, si uno rechaza esta visitación de compasión del Espíritu Santo, sería algo triste. No obstante, cualquiera puede rechazarla si así lo desea. Pero Dios nunca obliga al individuo a aceptar su gracia salvadora. No, no lo va a obligar. Pero el pasar por alto la importancia de responder positivamente a la luz del Evangelio podría ocasionar el que el velo de cobertura descienda sobre la mente de un individuo y una vez más y una vez más vendrá a ser insensible ante la realidad de su eterna separación de Dios. La condición de los perdidos y la ceguidad debería ser un asunto de preocupación y oración constante de parte de cada cristiano. orar sin cesar. Esta fue la amenestación del apóstol Pablo a la iglesia y a la misma vez se aplica a nosotros hoy. Hay muchas cosas por las cuales se debería orar, pero ninguna es de más importancia el que orar por la salvación de las almas que en cualquier momento podrán pasar de esta vida sin otra oportunidad para ser salvas. La pregunta es, ¿cuán triste es saber que una persona se ha marchado de este mundo hacia la eternidad sin experimentar la salvación de Dios? Y mientras oramos nosotros por aquellos que están perdidos, oremos también por nosotros a fin de que mayor compasión se apodere de nuestros corazones para alcanzar las almas que pasarán a la eternidad sin Dios y sin esperanza. No podemos permitir el que nuestras mentes sean cegadas por el mismo que ha cegado a los perdidos. Nuestra visión de las almas tan preciosas deberá permanecer clara y lo cual ayudará a que nuestros corazones se mantengan saturados de compasión hacia ellas. Esta debería ser una compasión que aumente el fervor de nuestras oraciones a su favor. Una compasión que no nos deje reposar hasta que logremos librar los cautivos de Satanás. Oh, que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía están perdidos y permita que el Espíritu Santo lleve convicción a sus corazones. He la oración de cada uno de nosotros. Señor, hazlo una realidad. Dios te bendiga.